hola que tal, bienvenidos a Vuelta a este video, juguemos a Marvel's Spider-Man Miles Morales estábamos trabajando en la última misión me parece, quedamos justo a la mitad, o bueno, ok, pues vamos a ver que pasa ¡ahí ya empezó! después vuelve a la vista ¡Fuera de aquí jovencito! ¡Vaya! ¡Tienes cosas más importantes que hacer! ¡Uff! ¡Tienes razón! ¡Vete! ¡Sacaremos a la gente! ¡Volveré! ¡Lo sé! ¡Uff! A ver si no se mueve ¡No por favor! ¡Reviste cada puerta! ¡No dejaremos más nada! ¡No! 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 ¡No solo vas a destruir Robson Plaza! ¡Vas a evaporar todo Harlem! ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! ¡No! ¡Uff! Oh, está bueno Me permite que lo hagas Muy bueno, muy bueno No dejaré que me detengas Vamos ¿No ves lo que está haciendo el plazo? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Si la plaza explotó, ¿se llevará a Harlem con ella? ¿Quién te dijo eso? ¿Krieger? ¡No! ¡No, no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! Después de desactivar el reactor ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Este reactor está en estado crítico! ¡Pronto no podremos detenerlo! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Eres la única persona que te gustaba a mi lado! ¡Estoy de tu lado! ¡Puedemos arrastrar a Robby porque sabemos del viewform! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡No! ¡Déjale a moverte! ¡Entre más armas se instruyan, más destruiré! ¡Puedo hacer esto todo el día, Mike! ¡No! ¡Fuestado bueno! ¡No puedes sentarme! ¡Sientes eso! ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Esquiva! ¡Mira! ¡Sí sirve! ¡No! ¡Una batalla a acampar! ¡Me encanta! ¡Ah! Solo quería que supieras esto Para que... ¡Fua! Estaremos bien si este edificio explota Bueno, estaremos bien si todo Harlan explota Quiero decir ¿Tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso súmale que somos víctimas de un ataque terrorista Olvida a Rob's in class Pronto serás ciudad ¡Muy bien! ¡Hasta luego, chicos! ¡No! ¡Tengo que detenerlo! ¡No así! ¡No! 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 ¿Querías trabajar? ¡Aquí está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en Tinkerer. ¡Cállate! ¿Cómo te mueves tan rápido? ¿Tú también querías, Andy? ¿Cómo puedes defender el acto acetino? Yo lo hago, pero no puedo sacrificar Hanten para acabar con Krieger. ¡¿Tú estás hermoso por produkize yo?! Ven. ¡Ya te di la oportunidad de irte! No me obligues a matarte. No puedes ganar. ¿Por qué sigues peleando? ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te muevas! ¡Suscríbete al canal! ¡No me detendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! No! No, 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 no. ¡No! No la ves. No está bien. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Solo un poco más! ¡Tengo que apresurarme! ¡Va a explotar! ¡Uf! ¡Casi! ¡Logro! 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 ¡No! ¡Miles! ¡No mire! ¡Miles! ¡No! 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 ¡ободan! ¡Festigma! ¡No! ¡Pap! Aléjalos de aquí. No podré aguantar esto mucho más. ¿Qué estás? No, 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 no. No, 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 no. ¿Están bien? Estamos a salvo. Todos. 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 No, no, no. No, no, no. No hiciste bien a Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. ¿Quién es el Spider-Man? ¿Quién es el Spider-Man? ¡No eres nadie! ¡¿Me oyes?! Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Robson. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harley. Juntos somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hailey. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay un buen día! ¡No hay un viendo de algunos años! ¡ BLACKES Future! ¡Él ya parece justo! ¡Ves Ray! ¡Déjiptirado, bien! ¡Gracias! Vamos, ya regreso Oye, no me canso de este traje ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro ¿Pit? ¿Este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí Aunque hay partes que nunca son fáciles Roxson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables A mí, Rick, Finn Todo Harlem Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya Lo añadiremos al juramento de Spider-Man Ya es hora Ya es hora Está bueno Está muy corto, pero está bueno Me gustó Yo odio los acertijos, pero el juego es bueno Es muy, muy bueno Está muy bueno Y bueno, creo que aquí termina nuestra travesía por este corto juego Entonces, nos vemos en el próximo Continuamos viendo ahí los juegos de lanzamiento Demon's Souls Y algún otro Veamos por ahí Y muchos de cruces Pero bueno Cuídense mucho Nos vemos pronto Hasta luego Y gracias por vernos